La plataforma de videos más popular de internet restableció sus servicios en YouTube, YouTube Televisión y YouTube Music tras una masiva caída a nivel mundial. Al momento de ingresar, los internautas se encontraron con una imagen del tipo plantilla del sitio sin ningún contenido. La cuenta de YouTube México se tomó unos momentos para atender las quejas sobre lo ocurrido después de las 8 de la noche, hora central. En la propia página se leía error interno de servidor 500. Perdón, algo salió mal. Un equipo de monos altamente entrenados ha sido enviado para hacer frente a esta situación. Si los ve, envíeles esta información como texto. Las capturas de pantalla los asustan. Tras la masiva caída del servicio y seguramente con millones de quejas presentadas, la cuenta de YouTube en Twitter adelantó un poco sobre lo ocurrido. Gracias por los reportes en problemas de acceso a YouTube, YouTube Televisión y YouTube Music. Estamos trabajando en resolver esto y les haremos saber una vez que esté resuelto. Ofrecemos una disculpa por cualquier inconveniencia que pueda causar, los mantendremos informados. Y los memes no se hicieron esperar. Metrópolis Fiscalía de Ledoméx cayó en las mentiras del monstruo de KTP Kong. Esta es la verdad sobre el amorío de Carlos Vela con transexual. Metrópolis Fiscalía de Loméx cayó en las mentiras del monstruo de KTP Kong.